¿Qué me va a dar por ahí? No, 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 de una vez De una vez porque se me quema lo que estoy haciendo en el fogón y estoy solo Vamos a meterle candela al fogón A ver, ¿ya? Sí, ya, güey, ya Listo, ya Eso, ah, güey Vea, abuelo, ¿pa' qué coma? Ya Es tan grande ya ¿Y qué dice, abuelo? ¿No tiene hambre? ¿No tiene hambre? No, ponga el cajón y cierre las piernas, hombre Coja, pues, coja, coja El vaso El pan ¿No vayas a por el picharitado, amigo, oye? No Lío Ahí tendríamos A ver, lío, panciero, panciero Ay, que me regañaron Bueno, Listo Él dice que era un huevo y no se lo come Él dice que era un huevo y no se lo come